C4 Display, la explosiva, desde Caracas, para toda Venezuela y el mundo, sonando de costa a costa. Amigo, amigo, ¿quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo, aunque cuando hay quien te me decís amiguita, sé que tú necesitas. Si las miradas mataran tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, 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 cuando estamos acompañados solo, bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua. Si las miradas mataran tan, 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 tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, 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 cuando estamos acompañados solo, bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mua, 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 mua. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigas, amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigas. Estudio 97. 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 Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Diablo, dime mami Quiero ser por Nani Quédate conmigo, cuídame como Nani Tiene cara y santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto, pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan esas noches allá en Cartagena Cuando lo hice mi nena, me come en el cinema Su vida es extrema y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Y si mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Y si mami, que ya se ve Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica, no se pose es típica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro se pone histérica Mística Una viola con carita angélica A él le gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lencería y pa' mí se puso A él le gusta que le hablen sucio A él pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Y si mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos el momento Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Mami, es evidente Espera cuando estás conmigo Baby, no lo voy Y por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo Estudio 97 Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Mami, cuidao Que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con unidad al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami, sí Me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami, eh En la cama una delincuente Mami, me gusta cuando eres desobediente Mami, mami, yeah Pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, es evidente Que ese cuerpecito tuyo también es mi visión Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro y hasta en el piso Estoy adicto a ti y te despedizo Tú eres mi droga yo siempre te doy fuego Una nota cabrona como la de Tego Si no bailas como Rosalía no me pego Sabes que andas con el más duro en lo nuevo Y me pegó el pomper y sintió el torque Caban Diego Don Omar con el bote Esto era una dosis que ella siempre me daría Y ni un culito nuevo ni una haría Llegaré a los códigos Yo soy el más y de puta golpe y lo digo En la discoteca con un perreo sólido Lo de tu y yo todos los fines de semana ya es insólito Y una rutina en la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Pórtate como una machina que Yo te firmo y después me caso contigo como pina Una rutina en la cama, en el cuarto, en el piso y la piscina Tú quieres mamofalina Me sube la adrenalina porque ese cuerpecito tuyo, baby Ya es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro, ya está en el piso Estoy adicto a ti, baby, este es enfermizo Y ese cuerpito tuyo, baby, es mi vicio Cuando te veo con otro siento que me asfixio Lo hicimos en la cama, en el carro, ya está en el piso Tu final con él, baby, es nuestro principio Estudio 97 Escucha las mezclas inigualables e insuperables del ingeniero mix DJ John Alexander Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que olvido de ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, la comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty So no te engañes Yes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo corto conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero boca Dale lo que sabe sacarla Baby, no pa' rescatarla So nasty Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Alc abuelo Chau Gracias por ver el video.